Ay, Javier Andrés Torres y Brian de Jesús Beltrán, por el futuro Que no te merezco tal vez, que soy muy pequeño ante ti A quien debo mi pequeñez, si eres alcanzable al fin La fuerza de un hombre quedó, quedó sin potencia ante ti Pensé que mi arma era el amor, y no sé que sientes por mi Yo no puedo cambiarte tu destino porque El destino nadie conoce, el solito se da Será el tiempo, que te muestra el camino entonces Y una tarde al llegar la noche, el a mi te traerá Y te traerá hacia mi, para que yo te cante Cantos que hablan de ti, que hablan de un lindo ángel Cantos que hablan de ti, que hablan de un lindo ángel Me dolerá en verdad, si llegas tarde La gente va a acabar, un amor grande No me podrá olvidar, con olvidarte Tu sonrisa angelical, y ojos de ángel Y ojos de ángel hay, tus ojos de ángel Como los ojos de Andrés Quisín y Marían Farides Ramírez Son mi vida Eduardo Cala en Bogotá, y el Cile Morón en Villanueva Pa' que un juramento de amor, pa' que una palabra sin fe Palabra que el viento llevó, no puede tener validez Mostrame tu alma pa' ver, pa' ver si es tan buena en verdad A donde está tu sencillez, quiero ver lo alto que está Yo no puedo, ser el hombre que tú mereces Eso a ti te dice tu gente, no es de tu religión Yo me alejo, para ver si algún día comprenden Que el amor es ciego y no entiende, mandes el corazón Yo voy a ir contigo, para poder enseñarle El amor infinito, por ti mi lindo ángel El amor infinito, por ti mi lindo ángel Y ojos de ángel hay, tus ojos de ángel Y ojos de ángel hay, tus ojos de ángel Azmed García, Jorge y José Carrillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!